¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Mayer Mori y mis 12 regalos para esta Navidad son... Me encantaría, primero que nada, un viaje pagado a Filipinas, yo solito. Filipinas es mi lugar favorito en el mundo y me encantaría ir ahí. Mi segundo regalo sería una tarjeta de regalo ilimitada para poder comprar cualquier cosa en cualquier tienda de cualquier mall para rehacer mi closet. Mi tercer regalo sería una Ducati, Diabel, 2016. Dar un concierto en el Madison Square Garden, un departamento en Los Ángeles para vacacionar de vez en cuando. Tener mi propia marca automotriz, tener una sesión musical privada y de mucho tiempo con John Mayer. Octavo, que me quiten los clavos de la pierna y a poder caminar bien. Mi noveno deseo sería poder tener el coliseo para mí solo y poder tener una cena con Eckhart Tolle. Mi décimo deseo sería un estudio de grabación. El onceavo deseo, ser fluido en todos los idiomas derivados de latino. Y mi doceavo deseo sería tener una fundación que le dé educación musical a todos los niños o personas de cualquier edad que la deseen.